Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar eso Con el tumbado que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gama Pa' que no sepa en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala hacha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir por lado Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco me entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Y un carro pasa muy despacito por la avenida Nunca tiene marcas pero sabemos que es policía Debronaba las manos siempre dentro el gama Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a mirar Mientras camina pasa la vista esquina esquina Pasando vuelta a esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del agua Y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del cabal Mira para un lado y mira para el otro y no le hagan Y a la carrera pero sin ruido cruce a la calle Mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñendo pues hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo se va a recorrer Que el día iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta yucho de smith al hueso que es especial Que encarga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba numbrando toda la avenida Mientras reía mi alumnía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía A la mujer de devolver en mano y de fuerte herida Ay, le decía Yo me pensaba, hoy no es mi vida, no es pasada Y Pedro Navarra puñal en mano y de fuerte herida Y créame gente, tuvo ruido, nadie salió Tuvo curioso, tuvo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos puertos se profesó Oye el revólver de puñal, los besos y se marchó Y tropezando, se fue cantando, desaminado Y el coro de mi retrante, mira el mensaje de mi canción ¿Qué dijo? La vida de la sorpresa, no es la cena de la Navidad La vida de la sorpresa, no es la cena de la Navidad Mebranaba que maldante esquina, que el hierro mata, el hierro termina La vida de la sorpresa, no es la cena de la Navidad Valiante pescador, balanza lo que tiraste Vente una sardilla, un tiburón en ganchaco Y la vida de la sorpresa, no es la cena de la Navidad Porque la vida es una tómbola, tó, 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 tó La vida es una tómbola, con Abel, lo canto Y la vida de la sorpresa, no es la cena de la Navidad Cien años pasaron, acabamos, sobraba este año, no es la cena de la Navidad No es la cena de la Navidad La tierra del Chisarito 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 La tierra del Chisarito